Este es un momento, me imagino que ustedes en sus casas también lo están viviendo, bueno, aquí se siente más por las luces y por todo lo que hay aquí en el programa, pero este es un momento muy tenso y es un momento, además de mucho nerviosismo, mucha ansiedad, porque todos estamos aquí para saber la verdad. Quiero contarles además que, bueno, acá no estamos para juzgar a nadie y Andrea ha confesado que ella durante un año aproximadamente trabajó como dama de compañía en algunos bares, acompañando a hombres a tomar. Ella lo que dice es que no iba con ellos a tener intimidad y que lo que hacía era tomar. Sin embargo, ahí vieron ustedes que Andrea se quebró en ese momento porque no es un trabajo que a ella le guste, puedes contar, no es un trabajo que la haya sentido sentir cómoda. Es más, es un trabajo que justo hace que ellos pongan en tela de juicio la paternidad, porque dicen, ¿cómo nosotros vamos a pensar que Fernando es el padre del niño, del hijo de Andrea, si Andrea durante el tiempo que estuvo con Fernando era dama de compañía? Pero como le digo, aquí no estamos para juzgar a nadie y yo agradezco, Andrea, que tú hayas, sé que lo has contado con mucha vergüenza, pero es importante que uno sea honesta y que diga la verdad cuando pise este programa. Ahora sí voy a abrir los dos exámenes, los dos resultados los voy a abrir al mismo tiempo. Como ustedes ven, los sobres están cerrados. Este es el sobre, el resultado de Fernando. Le voy a volver a hacer la misma pregunta, Andrea. ¿El padre de tu hijo es tu expareja Fernando o tu cuñado Nelson? Fernando. ¿Segura? Sí, señor. ¿Tienes alguna duda por casualidad? No. ¿Tú estás segura que es él? Sí. Y bueno, ustedes ya saben que Fernando confía, ¿no? Por eso precisamente ha venido aquí al programa. Es más, ellos son los que piden venir al programa porque querían saber la verdad de esta historia. Y la verdad está aquí en estos dos resultados de estos dos exámenes de ADN. La verdad está aquí en estos dos resultados de estos dos exámenes de ADN. Así que, ¿están listos para saber la verdad? Sí, señor. ¿Están listos? Ok, vamos a saber la verdad de la historia. Voy a leer. Lo que sí les pido... ...es que nos calmemos cuando digan los resultados. ¿Ok? Tengo el resultado de... Bueno, efectivamente, Andrea Cóndor García es la mamá del niño. Eso no hay ninguna duda en ambos resultados, evidentemente. En ambos documentos. Y en uno, el que tengo aquí en mi mano izquierda, es el de Fernando Luis Tixiua Núñez. Y el que tengo aquí a mi derecha, es el del cuñado de Andrea, Nelson Pérez Campos. Ya vi los dos resultados y voy a... Entiendo, entiendo, Yesenia, que tú dudas de la paternidad y que tú no crees que de pronto Fernando sea el padre. ¿Y si fuese el padre querías? Si es el padre, con mi pareja nosotros conversamos y nosotros quedamos en un acuerdo que él le va a firmar y le va a pasar una pensión. ¿Y si no fuese el papá? Si no fuese el papá, yo creo que ella quedaría mal como mujer, porque ella es la que está hablando, ella es la que está diciendo. Yo creo que deberíamos respetar a un niño, a un bebé, a un ser que nosotros tenemos, ¿no? Y creo que no jugar con los sentimientos de un niño. De nadie, ni de un adulto. Ni de un adulto. Ahora sí voy a leer los resultados. El análisis demuestra que... Fernando Luis Tixiua Núñez. El análisis demuestra que... Fernando Luis Tixiua Núñez. Música Si es el papá Eres el padre, Fernando De un niño de un año Al que no ves desde noviembre Y al que nunca en tu vida le has dado un sol Todas tus palabras te vas a tragar Porque debes a ser un mentiroso A decir que nunca Que nunca le has lavado la ropa Que nunca has convivido con mi hermana Cuando te lo has llevado una semana arriba Ya, por favor Les pedí Vamos a levantarnos todos Karina, Karina Vamos a levantarnos todos Fue lo primero Hablo de su pareja también Y acá encima bien A ver, a ver Vamos a poner Vamos a poner Vamos a tratar de calmarnos Por favor Por favor Por favor Por favor Estoy pidiendo por favor que nos calmemos Acá hay dos cosas Primero que Ya nos hemos dado cuenta Que a veces Hay hombres Como tú, Fernando Que te dejas llevar Pues por los rumores Y al final Esta es una justificación Es una excusa Tonta Una excusa de más Creo yo Cubarde Para no Para limpiarte las manos Y simplemente olvidarte de un niño Es decir Como tú dudas Ya sientes que tienes derecho A no pasarle la pensión A abandonar al niño Por eso es que Andrea está así Y por eso quisiera que venga A la paramédico Por favor Por favor Siéntate por favor Siéntate por favor Siéntate por favor Siéntate por favor Por eso Es que una mujer Cuando está segura Cuando está segura De que es Padre El hijo Y lo repite Veinte veces Por eso Es que una mujer Se siente así Porque primero Sienten que ha jugado Con tu dignidad Segundo Porque no te creen Y tercero Porque finalmente Uno viene aquí A defender a su hijo Creo que todos Lo primero que queremos hacer Es defender a nuestros hijos Y defender los derechos De nuestros hijos Entonces Yo creo que cuando uno es hombre Como tú Por lo menos Creo que merece Unas disculpas Y por favor Dila Fuerte Y claro Andrea Te pido unas disculpas Por favor Te pido un desnudio Yo creo que Aquí es cuestión de tiempo Y ustedes De alguna manera Aunque Aunque tú no quieras Andrea Y créeme Que entiendo Tu dolor Y tu indignación Ustedes van a tener que aprender A llevarse No sé si bien Pero por lo menos Tener una relación cordial Porque aquí ya no hay Ninguna duda De que tú eres el papá De un niño de un año Estoy con el doctor Miguel Alegre Y él nos va a dar La solución Para 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 volver a comenzar Esta historia Para volver a comenzar Estamos hablando De más de un niño De un año Que por lo menos No está muy enterado De la situación Y que necesita a su papá ¿Por qué lo necesita? Porque un niño Necesita a su mamá Y necesita también a su papá Buenas noches Doctor Miguel Alegre ¿Cómo está? Buenas noches Andrea Buenas noches Fernando Y buenas noches Andrea También Doctor Miguel Alegre Acá ya no hay Ninguna duda De que él es el padre Hay un examen de ADN Y es más Ya Andrea Interpuso una demanda Una demanda de filiación Para que de alguna manera El juez lo obligue a él A firmar a un niño Que asumo yo Ya no va a ser necesario Que te obligue nadie Porque tú lo vas a hacer ¿Tú lo vas a hacer? Sí señora Tú lo quieres hacer Doctor Miguel Alegre ¿Qué tenemos que hacer El día de hoy? Así es Andrea En estos casos Eso es lo primero que le exhortamos A Fernando Es que en los próximos 15 días Se apresone a René Y reconozca a su hijo En relación al proceso de alimentos Fernando Te informamos que Hay un proceso de alimentos ¿No? Que se está Bueno De filiación y alimentos Que es dos en uno Ahora que tú eres el padre Y he escuchado Que también tú dijiste En un momento Que Ibas a asumir todo Si es que tú Eras el padre Efectivamente Ya salió Entonces en este caso Ya no habría Incluso necesidad De esperar Una resolución judicial Una sentencia del juez En este caso específico Tú y Andrea Pueden ir a un centro De conciliación Nosotros lo podemos ayudar Para que justamente Se fije una pensión De alimentos Y esto termine De una manera armoniosa Para que también Tú tengas un régimen De visitas Y la madre Y esté tranquila Y se le dé La tenencia del menor Perfecto Entonces Andrea Lo que te está proponiendo El doctor Miguel Alegre Es conciliar En una mesa Llegar un diálogo Escúchame No Yo sé que tú Ahorita no te sientes bien No me estás entendiendo Mira Réstame atención Mírame un ratito Mírame Tú sabes Andrea Que desde que tú Vienes aquí al programa Lo que nosotros queremos Es ayudarte Y ayudar a tu hijo Que es lo más importante Jamás te voy a Proponer algo Que no Esté de acuerdo A lo que nosotros pensamos Que es la solución El volver a comenzar Que tu hijo Tenga todos los derechos Que tu hijo Esté bien emocionalmente Y parte de eso Es que nosotros Los adultos Más allá De que no nos llevemos bien Y que haya mucho dolor Que es lo que tú sientes En este momento Y lo veo en tus ojos Aprendamos A respirar un poco A calmarnos Y a decir Ok Esto ha pasado Vamos a comenzar ¿Por qué? Porque tienes un hijo Y tu hijo Es lo más importante Lo que te estoy proponiendo Es que él va a firmar A tu hijo Y en segundo lugar Ustedes van a conciliar Para que él le pase Una pensión de alimentos Y además Y además Una pensión de alimentos Un régimen de visitas Para que pueda tener El nexo que tu hijo Necesite Ese vínculo tan bonito Que existe entre un papá Y un hijo Entonces Esta mesa De diálogo Esta conciliación Tiene el mismo valor Que ir al poder judicial La diferencia Es que esto se resuelve Más rápido ¿Estás de acuerdo? Perfecto Tú estás de acuerdo Evidentemente Y bueno Tú también ¿No? Yesenia Perfecto Creo que llegó el momento De volver a comenzar Yo le voy a pedir A la paramédico Que por favor Se lleve a Andrea En una silla de ruedas Porque no se siente bien En este momento Ella de verdad Que está agobiada Está devastada Bueno No es una situación fácil Para ninguna mujer Gracias Fernando Por haber estado aquí Creo que es momento Que seas el padre Que estoy segura Que puede ser Gracias Yesenia Por la confianza Por haber venido Gracias Karina Por apoyar a tu hermana Y gracias a ti Andrea También por haber venido Yo me tengo que despedir Nos vemos mañana Gracias por acompañarnos Muchas gracias Gracias Y no has podido entender Tú no tienes voz Pero de fuerza De verdad